Con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación pre-básica, Junji y el municipio de Maule firmaron un importante convenio. La corporación edilicia entregó un terreno en el sector de El Canelo para que la Junta Nacional de Jardines Infantiles construya un nuevo edificio que albergue a los niños y niñas de la localidad y aporte en su educación preescolar. La municipalidad hizo un estudio en el cual detectaron nueve terrenos para construir eventualmente jardines infantiles en la comuna y ya vamos a empezar a trabajar fuertemente en tres. Por lo tanto, son importantes noticias para la comunidad educativa de los sectores principalmente de Maule más urbano y del sector rural. Junji continuará invirtiendo recursos para mejorar la infraestructura y asegurar la educación en la primera infancia. Trabajo que es posible por el compromiso de los municipios, como es el caso de Maule, que permite llegar a localidades que pese a estar cerca de pueblos y ciudades, aún así es difícil acceder a beneficios como la educación para los más pequeños de la casa. Es un sector que ustedes sabemos, agrícola, de campo, gente que es temporera y todo, necesita dejar a los niños y ahí entregarles una educación como corresponde. Por lo tanto, muy contento porque estos jardines son de una nueva tecnología, muy moderno, que van a ser uno de los primeros que se van a entregar en esta parte de nuestra comuna. La obra se iniciará prontamente y se espera que se mantenga la operatividad de este nuevo recinto a través del programa Vía Transferencia de Fondos, o VTF, que en el caso de la comuna tiene 10 establecimientos bajo esta modalidad. Cuatro de ellos recibirán el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación con el fin de impulsar el buen trato a los niños y niñas de la comuna. ¡Gracias! ¡Gracias!